Siempre he soñado con un mundo lleno de paz como cualquier persona Sin embargo sabemos que en la vida real esta utopía es imposible Y reflejada en Minecraft siempre me he puesto a pensar ¿Cómo sería una experiencia en Minecraft donde no puedas matar nada? Creo que sería muy diferente a una experiencia normal Y eso es lo que haré en este video Sobreviviré 100 días en Minecraft Hardcore sin matar absolutamente nada Intentando ser lo más pacifista y amoroso con todo el ecosistema y el mundo que me rodee Así que vamos a comenzar esta aventura Ok, comenzamos con esta aventura Realmente el día cero es muy hostil, no tenemos nada El terreno parece muy montañoso Y pues he conseguido un lugar con un pequeño charco de agua Donde podré sembrar y empezar a comer de mis cosechas Espero que les pegue el suficiente sol y puedan crecer Necesitaré defender mis cultivos con murallas Tendré que cortar mucha, mucha madera Las noches son largas porque no podemos dormir Ya que no tenemos cama Y me estresa saber que afuera hay monstruos Que podrían destruir mi única fuente de alimento por ahora Para ser honestos, hasta este punto creo que no sobreviviré ni 10 días He tenido suerte de haber conseguido carbón cerca Esto me ayudará a hacer antorchas que iluminen mi casita por la noche Y poder descansar de que no habrá monstruos cerca Exploré un poco el área para ver si conseguía comida en alguna planta Pero no tuve suerte Limpié un poco más el terreno de la casa y conseguí más carbón Me regresé a casa antes de que anocheciera porque no quería toparme con monstruos Estoy confiado que el día de mañana podré cosechar mi trigo y hacer mis primeros alimentos Llevamos dos días sin dormir y sin comer No podré pasar un día más sin comer así que dependo de esto Salí un rato a ver la noche y vi como un zombi aún con tener iluminada mi casa pasada por ella Me siento totalmente impotente Sigo creyendo que no sobreviviré ni 10 días Llegó el gran día para ver si iba a comer o no Y obtuvimos nuestras primeras cosechas Y al fin comí mi primer pan Despejé un poco más mi terreno e iluminé más el área Para que fuera más difícil que se acercaran los monstruos Y me encontré un hueso tirado Esto me servirá para hacer un hueso molido y acelerar nuestros cultivos Hice mis primeros picos de piedra y empecé a minar de una forma más ordenada Y milagrosamente encontré hierro Solo que debería tener mucho cuidado al tomarlo Porque hay un creeper y podría morir en el intento Necesito ese hierro Ahora ya puedo hacer mis barras de hierro y tener mi tijera Esto me ayudará a cortar la lana de una oveja Y al fin poder hacer mi cama y dormir por las noches También me hice un cofre para guardar toda mi basura Como siempre inicio mi día viendo los cultivos Utilicé el hueso molido y aceleré un poco más los cultivos Ahora sí tendría un poco más de pan para esta noche Fui en busca de ovejas Y con la ayuda de mi tijera les quité su lana Y al fin podría tener mi cama Exploré un poco más la mina para obtener más hierro Y conseguí más carbón Despejé un poco más el área de mi casa Hice mi primer pico de hierro Y me hice un casco y unas botas de hierro también Esta sería la primera noche que podría dormir Mis cultivos crecen muy lento Creo que tiene que ver el lugar en donde están Al parecer no reciben mucho sol Fui a la mina a buscar un poco más de hierro Siempre con mucho cuidado Porque tengo miedo de los monstruos bajo la tierra No podría salir corriendo de aquí tan fácilmente si me saliera uno Me hice un cubo de hierro para recoger agua Limpié un poco más mi terreno Y me di cuenta que hay monstruos aún viviendo durante el día Por la sombra de los árboles Por cierto, notan como este no le hace nada a los animales Es muy curioso como se vean bien con esto Si no conmigo Esto lo explico más detallado en mi video Quienes son los verdaderos malos en Minecraft Te invito a verlo Al final murió y obtuve su hueso Ya se hizo de noche Así que a mimir Me decidí por hacer un nuevo lugar de cultivos Así que preparé el terreno Y empecé a hacer pequeños canales de agua Para tener todo más ordenado Espero que acá les pegue más el sol Terminé de hacer mi nuevo lugar de cultivos Coseché más trigo Y esta vez sí comí muchos panes Limpié más mi terreno Fui por mucha madera y limpié más mi terreno Debo cuidarlo muy bien Porque se me están entrando los animales o los cultivos Y sin mis cultivos No voy a poder vivir por ahora Empecé a arreglar todas mis estructuras Y poniéndolas todas de madera Para que se vean bonitas Hoy tocaría un día muy laborioso Me dispuse a limpiar y aplanar Todo el terreno montañoso Que cubre el sol a mis cultivos Espero que arreglando esta parte Puedan llegarle más el sol y estar mejor Creo que se va viendo mucho mejor Hoy cuando me levanté Vi una horda de cazadores Saliendo de mi terreno Esto me dice que se va a poner muy feo Así que empecé a trabajar Una estratégica muralla De piedra alrededor de mi terreno Para cubrir mi hogar También limpié un poco más El terreno de la montaña Seguí limpiando la montaña Y construyendo mi muralla Trabajé desde que comenzó el día Hasta que cayó la noche Pero ya casi iba terminándose Hoy terminé de limpiar Toda la tierra que cubría del sol A mis cultivos iniciales Al fin esta montaña Estaría un poco más limpia Y trabajé nuevamente hasta anochecer Pero terminaría esta parte de mi muralla Aún le faltan algunas escaleras Y salidas Pero ya me puedo proteger bien De las hordas Hoy salí un rato Salí a jugar con los animales Y les di un poco de comer Exploré unas cuevas lejanas Pero no encontré nada interesante Más que carbón Y por un descuido Regresé a casa hasta anochecer Y casi muero por una horda de mobs Me tocó correr durante toda la noche Alrededor de mi fortaleza Que ya vi que no funcionó como esperaba Mejoré mi fortaleza Y presencié la primer lluvia En todo lo que he estado en este mundo Me quedé un rato despierto Para ver como las hordas de monstruos No descansan Hasta poder entrar a mi hogar Deberé mejorarlo mucho más Para sentirme seguro En el día 14 Seguí trabajando en mi fortaleza Día 15 Seguí trabajando en la fortaleza Centrándome más que todo En la parte derecha de esta Maldita montaña Me costaba mucho darle forma por ella En el día 16 Fui a explorar nuevamente Las minas de las afueras La he bautizado como Mina diamantera Porque mi intuición dice Que aquí encontraré mucho diamante Aunque por ahora Solo me dé mucho carbón Tuve mucho cuidado Pues tenía muchos monstruos Y esta vez si fui precavido Y me fui antes que anocheciera Y me atraparan las hordas Me dispuse a mejorar esta mina Y a empezar a trabajarla Porque necesito diamantes Para acelerar mis construcciones Pero debo preparar muy bien esta mina Puesto que si me salen monstruos acá Y no está bien preparada No podré salir huyendo Me llevé mi cama hacia la mina Para trabajarla recién despertar Y eso hice Seguí trabajando en la mina Día 19 Seguí trabajando en la mina Y casi me explota un creeper En toda la cara Tuve que sacarlo lentamente De la mina Día 20 Seguí trabajando en la mina Más minería Hoy en mi rutina de minería Me salió este pequeño amigo En una piedra Tuve que sacarlo hasta afuera A la mina Para que pudiera vivir en paz En el exterior Y proseguí minando Seguí minando Me cansé de minar Y fui a mi casa Presumiendo que ahora Tengo todo mi set de hierro Y revisé mis cultivos Regresé a la mina Y la seguí trabajando Ya falta poco Casi nos acercamos Al nivel Donde salen diamantes Y hoy Me encontré oro Por primera vez Minando Me he topado con lava Será mejor poner en un cartel Que tengan cuidado La verdad Me da mucho miedo Estar por acá Escucho muchos monstruos Y siento que en cualquier momento Me voy a caer a la lava He sobrevivido ya demasiados días Como para morir ahora La verdad Debo tener mucho cuidado En el día 27 Seguí minando Más profundo He encontrado Mi primera redstone Y casi me mata Este arquero de acá Pero pude encerrarlo En una celda de rocas Ha sido muy riesgoso Este día Pero ha valido la pena Ya puedo oler Esos diamantes Seguí minando Pero encontré Más de estos amiguitos Y tuve que sacarlos Sanos y salvos A la superficie Seguí minando Y me encontré Con un zombie Que pensé sacarlo Pero al parecer Se perdió en el camino He construido Un cuarto tipo celda Por acá Para poderla encerrar Si se vuelve a aparecer No encontramos diamantes Hoy tampoco Seguí minando Muy cerca a la lava Y otra vez No encontré diamantes La verdad Esto me está poniendo Muy triste Pero casi exploto Contra un creeper Y se acababa La partida Así que hay que estar Agradecidos Que no pasó Hoy arreglé Mis minerales Y me hice Unos altos hornos Para fundir Más rápido Y seguí minando Sin encontrar Aún diamantes Y estoy al punto Y estoy al punto del colapso Por esto Llegó el día 31 Y sigo minando Me gusta que mi mina Se ha vuelto De ser un lugar Encerrado Con pura lava Hacer una mezcla De lava y agua Mientras minaba Me topé Con una de mis pesadillas El zombie chiquito Estos monstruos Me dan mucho miedo Porque corren Demasiado rápido Y si no tengo Bien armado Mi camino de salida Podrían matarme fácilmente Lo encerré en mi celda Pero destruyó la puerta Maldita sea No me sale nada bien Tuve que sacarlo El exterior Seguí minando Oh no Otro de estos demonios Me topé también Con un zombie normal Y un arquero Y ahora agradezco Estar rodeado De tanta lava Creo que ya encontré El lugar En donde encontraré diamantes Se ve hermoso Día 32 Seguí minando Me salió un zombie Pero esta vez Lo encerré Tenemos un nuevo compañero Al que le pondré Sherman el zombie Espero que nos podamos Llevar muy bien Compañero Día 33 Y no hay señal De diamantes Me he topado Con un arquero Que parecía disfrutar Del agua Y me he dado cuenta De que han matado A Sherman Maldito arquero Ojalá pudiera matarte Para vengar A mi compañero En el día 34 Pasé minando Todo el día Y la noche Y aún así No pude encontrar Diamantes Supongo que me equivoqué Al ponerle Mina diamantera A este lugar Me siento muy triste Y creo que Regresaré a casa Regresé a casa Y me di cuenta Que mis cultivos No crecían Y ahora estaría En una crisis De comida Nuevamente Empecé a trabajar En otro cultivo Trabajé hasta Amanecer En mi nuevo cultivo Espero pronto Me pueda abastecer De pan Mientras espero Que se recuperen Mis cultivos Y poder llevarme Más pan Sigo trabajando En mi interminable Fortaleza Le agregué Muchas antorchas Alrededor Para que sea Más hermosa Durante la noche Y sin embargo Aún así Entran monstruos Vámonos a mimir Este día Fue muy productivo Recogí bastante Trigo Y me hice Muchos panes Pero aún Haré más Para que no Me vuelva a pasar Esto Arreglé un poco Más el terreno Inferior de mi fortaleza Y traje A mi primera vaca La llamaré Muriel Buenos días Muriel Seguí limpiando El terreno Y cada vez Hacer algo Más bonito Para mis vaquitas Y más animales Futuros Que voy a meter acá Seguí cosechando Y cultivando Para tener Muchos panes Fue un buen día Y ya no me siento Estresado Por mi fracaso De no haber conseguido Diamantes Pero mañana Regresaré a la mina Ya que jamás Me voy por vencido Nomás desperté Me fui a la mina Solo me despedí De mis vacas Porque nunca sabré Cuando la volveré A ver Y fui con mi pico De hierro Hacia la mina Esta vez No iba a regresar Sin diamantes Miné Y miné Hasta la noche Pero aún nada Llegó el día 40 Y al fin Logré minar Mi primer diamante Tuvimos mucha suerte Este día Y logramos sacar Varios diamantes Suficientes Para hacerme Dos picos Y una pechera De diamante Me siento feliz Tengo que sacar Que sacar a otros Zombies chiquitos Como odio Estos demonios Realmente Al final Esta mina Si terminó Siendo Diamantera Dejé los bloquecitos De minas libres Para que puedan Presenciar Todos los diamantes Que encontré Aquí abajo Parece casi Mágico Pero ya nos toca Recolectarlo Día 44 Y podemos resumir Toda nuestra minería En 52 diamantes Todo este oro Que ven acá Y toda esta plata Estoy muy satisfecho Con toda mi aventura De minero Fue muy difícil Pero hemos conseguido Lo suficiente Por ahora Así que nos haremos Toda nuestra Armadura de diamantes Y creo que iremos Finalizando Nuestra etapa De mineros Nos llevaremos Todo lo conseguido Y dejaremos Todo nuestro set De plata En honor A esta aventura Antes de abandonar La mina Me puse a minar Un poco de obsidiana Aún no sé Muy bien Para qué Pero estoy seguro Que la voy a usar Regresé a casa Y al parecer Muriel Ha estado muy bien En todo este tiempo Que no estuve Con ella Mis vacas Ya están grandes Y las amo Fui a sacar Más vacas De su hábitat Para tenerlas Conmigo Aunque me costó Un poco Pasarlas Por mi fortaleza Llegó la noche Y di de comer A todas Llegó el día Y me dispuse A construir Una habitación Para guardar Mejor mis cosas Ya que las tengo Bien desordenadas La haré cerca De mis vaquitas Porque me gusta Dormir en compañía Aunque estas vacas Son muy locas Y se me meten En medio De trabajo Fui a cosechar Y se me hizo Muy tarde Construyendo Y la oscuridad Me atrapó Mientras cortaba Madera Por cierto Atraje a una gallinita Que estaba sola E indefensa En la noche No podía dejarla ahí Pobrecita No puede ni nadar Muy bien Pero ahora Es bienvenida a casa Seguí trabajando En mi habitación Pero fracasé Al hacer una puerta De hierro Y no sabía Ni cómo abrirla Me tocó destruirla Y poner una de madera Hice mis cofres Y al fin Tendría un lugar Donde guardar Todos mis minerales Cerca de donde duermo Traje más gallinitas A la casa Vámonos nadando En nuestro dulce hogar Pequeñas Ya teniéndolas juntas Les di de comer Para que pusieran huevos Y nació Esta hermosa criaturita Me siento feliz Estando rodeado De tantos animales Les prometo Que esto Solo es el comienzo De un mundo lleno De paz Donde no hemos matado Absolutamente nada Llegó el día 48 Y ya era momento De emprender Mi nueva aventura Preparé provisiones Porque no sé Cuando volvería Sería de suma importancia Llevarme mi cama También Y anotaré Las coordenadas De mi hogar Antes de irme Adiós animalitos míos Los llevaré Mi corazón Vaya donde vaya Y así mismo Emprendí mi viaje Caminaré Hasta donde El destino Lo desee Me encontré Con estas hermosas Llamas En estas preciosas Cascadas También explotó Un creeper Pero gracias A nuestra armadura De diamante No debemos Preocuparnos tanto Pero debemos Estar siempre Atentos Encontré girasoles También Los llevaré a casa Porque se ven Muy bonitos Es hora de dormir Aquí en el bosque Y continuar Mañana caminando Día 49 Y empiezo A preocuparme Porque sé Que tengo Mucha provisión Pero esta No es infinita Así que intento Sacar huevos Alimentando A esta pareja De gallinitas Pero fracasé Oh la naturaleza Nos ha bendecido Con alimentos silvestres Encontré Este lugar Tan hermoso Es muy bello Este bioma Estoy realmente Enamorado ¿Y esto qué es? Wow Es cacao Guardaré un poco Y esperaré Que pueda hacer Cosas interesantes Con él Mmm Sandías Que rico También encontré Bambú Y este tipo De leopardo Cachorro Que no se dejó Perseguir Tan fácilmente Realmente Estoy sorprendido Con este lugar Es muy mágico Pero también Muy peligroso Deberé dormir Rápido Antes que se vuelva Un problema Todo esto Seguí caminando Y hey Encontré Un lorito verde Claro Lo mejor Que pude hacer Fue traerme Estas semillitas Leí de comer Y genial Ahora somos amigos Por siempre Le pondré Leonardo Al parecer En estos lugares Hace mucho sol Pues hay incendios Aparentemente Inexplicables Por acá Wow Hemos encontrado Algo parecido A un templo ¿Qué dices Leonardo? Entramos un rato Bueno Debo tener mucho cuidado Con que toco acá Porque puede explotar Cualquier cosa Y recuerden Que no podemos revivir Uff Hay muchas flechas Fue muy imprudente No traer un escudo Al venir por acá Igual me la juego Y entro esquivando cosas Que genial En la cajita Habían huesos Y algo de hierro Es hora de dormir Al parecer Leonardo Ya no nos pudo Seguir el paso Me siento mal Por no haberlo Supervisado bien Pero he encontrado Otro lorito Lo llamaré Leonardo II Y espero Supervisarlo mejor Y bueno Creo que estoy Perdido en todo esto Debo atravesar Mucha agua Y al parecer Leonardo II No puede nadar Así que nos iremos Por tierra Aunque nos tarde Más salir de acá No podemos abandonar A nuestro amigo Seguí caminando Con tal de salir De esta jungla Me sentía perdido Pero la madre naturaleza Nunca dejó de alimentarme Encontré un loro rojo Que podría ser Un guacamayo Y le di todas las semillas Que me quedaban Como muestra De que me maravillaba Su belleza Al fin Logramos salir De la selva Ningún lorito Y nos logró Seguir hasta el final Pero creo Que es lo mejor No es bueno Sacar a los animales De su hábitat Así que Deberemos continuar Solitos Día 53 Y al fin Encontré un pueblito Lo que estaba buscando Desde el inicio Se ven bastantes Agradables Todos por acá Creo que tomaré Esto prestado Uf Pero mira Que hermosa Armadura de oro Amigo Espero poder montar Un caballito pronto Creo que me quedaré Un rato por acá Llegó el día 54 Y acariciaría Este caballo Un montón Y le puse Una armadura de oro Pero aún me faltaría Una montura Para poder manejarlo Que me quiero ir De este lugar Con un caballo Busqué en casas De los aldeanos Y milagrosamente Encontré Una montura Y más cositas A mimir Desperté Y encontré Muchos esqueletos Encantados De estos Que no les afecta El sol Acorralando la casa Así que me disparé Muy rápido Hacia afuera Monté mi caballo Y nos vamos Por tu armadura dorada Y por tu gran coraje Caballito mío Te llamaré Spirit el dorado Así será De ahora en adelante Es hermoso Es momento De irse Y seguir Mi viaje Interminable Me llevaré Una destiladora Antes de irme De acá Hora de seguir Me encontré Con un templo Entré Muy despacito Y precavido En sus interiores Porque sé Que puedo explotar Por alguna trampa Y no quiero eso Genial Más monturas Sabía yo Que había Una TNT Esperando A que explotara Aquí abajo Ey Spirit No te me vayas Es hora De seguir El viaje Seguí viajando Y encontré Otro pueblo Me llevaré Este hermoso cuadro Creo que quedará Bien en la casa Encontré otro pueblo Y me llevé Todas las cosas De valor Que podía encontrar Y se vería Mejor en mi casa Uff Esmeralda Esto si es Un buen tesoro Llegó el día 58 Y yo seguí Viajando Sin parar Aunque ya tengo Varias cosas Aún no me he Convencido Para regresar A casa Encontré Otro pueblo Y estos aldeanos Parecen que si Fuesen de Persia O árabes O algo así Me llevaré Este atril Que no sé Para qué sirve Pero se ve Interesante Y nos vamos Y al fin Llegaría El día 60 Seguí viajando Hasta el anochecer Y he llegado Creo que Al fin de mi viaje Adelante Creo que Solo veré Más y más selva Y tengo Muchas cosas buenas Que quiero llevar De vuelta a casa Creo que Regresaré Mañana Mis animales Me esperan Y yo los espero Ver de vuelta Nos vamos Con espíritu De regreso Y emprendí Mi viaje De regreso A casa No va a ser Nada fácil Pasar por todo Lo que pasé A pie Con este caballo Si bien Iré más rápido Debo tener cuidado En qué lugares Me meto Porque espíritu No cabe En todos los sitios Así que Deberé tomar Vías más óptimas Arriba de las colinas Me parece mejor Que irme Por el bosque Por donde vine Igual tengo Muchas provisiones Para un viaje Largo a casa Pasé un rato A molestar A los aldeanos Porque me parecen Muy graciosos Me alegra Verlos tan en paz Bueno espíritu Pero ya es hora De descansar En este lugar Así que Mañana seguimos Amigo mío Seguimos nuestro viaje Y nos topamos Con otro pueblo Donde yo y espíritu Perdimos un poco De tiempo Jugando con un gato Intento negociar Por primera vez En mi vida Con un aldeano Pero no es Por nada Pero yo creo Que son un poco Injustos Sus precios Por lo que Me desquitaría Robándoles Esta máquina De telar Puede que sea Un pacifista Pero tampoco Me voy a dejar Ante tales precios También les hice Una broma Es hora de seguir El viaje Y justo antes Que cayera la noche Me topé Con otro pueblo Y esta vez El pueblo Tiene una iglesia Pero ya es hora De vivir Nomás me desperté Me puse a registrar Todas las casas De los aldeanos A ver si podía Tomarles Prestado Algo que me fuese Útil o de valor Pero no encontraba Nada Así que por eso Les hacía bromas Para matar el tiempo Uff Al fin He encontrado Una papa Esto no servirá Para aumentar Los animales Y nuestros cultivos En la casa Y bueno Creo que esa broma Se me salió Un poco de control Me puse a revisar El interior De la iglesia Y la verdad Me parece un lugar Muy atractivo Pero no tiene Nada de interesante Ni de valor En su interior Estropriemosles Estos cultivos A los aldeanos Por hacernos Perder el tiempo Y nos vamos En serio Odio que estos aldeanos Sean tan careros Mejor seguimos Nuestro viaje Y olvidamos La avaricia De estos tipos Oh Dios Miren el tamaño De esa grieta Es casi mágico Me encantaría Minar allá abajo Pero creo que No sería buena idea Por mi caballo Así que A mimir Llegó el día 64 Y yo seguiría Viajando Regreso a casa Encontré Un nuevo pueblo Y como siempre Me puse a registrar Cosas que podría Tomar como prestadas Para siempre Pero nada Andaba buscando Más esmeraldas Pero no tuve suerte Igual me llevaré Otro de estos Porque sí Y por haberme Hecho perder Mi tiempo Tomen Una bromita De mal gusto Nos vamos De regreso Spirit Oh rayos Me he topado Con mar Esto no es bueno Para Spirit No podemos Seguir por esa dirección Hacia mi casa Porque no podemos Nadar con el caballo Deberemos irnos Por la orilla Con mucho cuidado Encontramos algo Que realmente Me sorprendió Y fue una agradable Sorpresa Tortugas Nunca había visto Una de estas Me parecen Tan hermosas No sé Qué hacer Con ellas Así que lo que hice Fue devolverlas Al mar Para que puedan Ser libres Nuevamente En su hábitat Se ve que disfrutan Nadar en las profundidades Son hermosas Los viajes Realmente valen la pena Por cosas Como estas Pero bueno A mimir de nuevo Spirit Llegó el día 65 Y me di cuenta Que estaba Perdidísimo No me servía De nada Seguir las coordenadas Porque todas Me llevaban A seguir Un camino En círculo Llegué a la conclusión Que debía Cruzar este pedazo De mar Hacia aquel pedazo De tierra Con la esperanza De que podría Seguir mi viaje De regreso Pero nadar Con Spirit Es muy difícil Y lo es mucho más Cuando se te acercan Monstruos Así que me decidí A hacer un puente Pero uff Que difícil es Llegó la noche Y no pude dormir Porque estaba Rodeado de monstruos Y allí estaba yo Intentando huir Entre todos los monstruos Que salen en Minecraft Hardcore En el bosque Montado en Spirit Haciendo que la movilidad Sea aún más difícil De lo normal En este punto Si pensé Abandonar mi caballo Y eso hice Lo abandoné Y tuve suerte De poder subirme A un árbol Y pasar la noche Aquí Espero poder encontrar A Spirit El día siguiente Pero ahora Hago esto Por mi propia Supervivencia Milagrosamente Pude encontrar A Spirit Al otro día Estaba rodeado De monstruos Pero me la rifo Y me voy Corriendo hacia él Y nos vamos De este infierno Regresé Regresé al puente Que estaba haciendo Y lo logré terminar Ahora sí Miremos Qué nos espera En este pedazo De tierra Spirit Lo peor Que podía pasar Era sólo Una isla Estamos muy Muy perdidos Supongo que Terminaré este puente Porque si no No podré Regresar a la tierra Rayos Spirit Esto está siendo Muy difícil Me regresé Con Spirit A la tierra Donde andábamos Y crucé Toda la orilla Hasta regresar Al terreno Donde podría Desviar mejor Mi dirección Al fin Estamos en tierra Firme Creo que Me iré por aquí Las coordenadas Dicen que por aquí Es un buen camino Para irme Espero realmente No toparme Con el océano Wow Esto es un Hermoso jardín Vamos muy bien Por acá Estamos muy cerca De casa Pero ya es Momento de descansar Y dormir En esta colina Hay que tener Mucho cuidado En bajarla Día 68 Y pasé Todo el día Bajando por la colina E intentando No caminar En círculos Por este pedazo De bosque Llegamos a un bosque Que estaba muy cerca De nuestra casa Así que solo Deberíamos pasar esto Y estaremos En nuestro hogar En mi viaje Casi llegando a casa Me encuentro Lo que vendría siendo La cabecera De un barco Abandonado Revisé un poco Sus interiores Y encontré Un casco Maldito Y casi muero En una grieta Por ir distraído Así que Mejor me voy De aquí Y me doy cuenta Que sigo Caminando En círculos Otra vez Día 71 Y estuve Todo el día Intentando salir De este bosque Pero se me hace Imposible En el día 72 Decidí cambiar Nuevamente Dirección Y espero Esta vez No toparme Con más océano Y poder llegar A casa Con espíritu El día 73 Cambio nuevamente De dirección Siento que ya Estamos muy cerca De la casa Al siguiente día Llegamos A las cerezas Que nos alimentaron En nuestro primer Día de viaje Estoy seguro Que la casa Está muy cerca Solo deberé Atravesar Todo este bosque Y llegaré Y llegamos Al día 75 Y me puse Tan feliz Al ver Que eso de allá Era mi mina Diamantera Significa que Estábamos ya En casa Al fin A ver de nuevo Mis animalitos Y poder traer A espíritu A su nuevo hogar Coloqué Todas las cosas Que obtuvimos Afuera En mi habitación Todo este viaje Fue demasiado Cansado Ya que tenía Un caballo En casa Y había conseguido Más de una montura En mi expedición Fui a buscar Otro caballo Del exterior Véngase Con papá Amigo Mis gallinitas Me reciben Con huevos Y yo las seguiré Alimentando Tuve que buscar Manzanas En los árboles Para poder hacer Manzanas doradas Y hacer que mis caballos Puedan reproducirse Esta noche Fue muy especial Alimenté a todo Mi ganado Para que se hiciese Más grande No puedo negarme Que este lugar Está lleno de amor Llegó el día 77 Y ya debería Empezar a sembrar De las papas Que conseguí En las afueras Sembré unas cuantas Y atraje Unos cerdos Con estas En la expedición También conseguimos Huesos Así que me hice Hueso molido Y aceleré Mis papas Para así Hacer que mis Cerdos se reproduzcan Y aumentar Más mi ganado Le di de alimentar A todas mis Vacas de paso Esto es una locura Y fui por Unas manzanas más Para tener Mi cuarto caballo Esta noche A mimir Hoy trabajé Más en el terreno De mi casa Que quiero dejar Esta zona Muy presentable Wow Encontré Carbón cerca De mi casa Este es un buen Indicio Para hacer Una mina Acá Y poder sacar Minerales A la par De mi casa Atendí mis Cultivos Y ordené Mis cosas Seguí trabajando Un poco más En mi terreno Hasta el anochecer Nomás me levanté Le di de comer De comer a todas Mis vacas Y sorpresivamente Apareció Un enderman En ese momento Solo se me ocurrió Ignorarlo Y esperar Que no matara A mis animalitos Y al parecer Vio que no queríamos Pelea Y se fue Así como vino Y pasé Todo el día Trabajando En mi terreno Y arreglando La entrada De mi nueva mina Día 80 Y pasé Todo el tiempo Trabajando En mi terreno Terminé La entrada A mi nueva mina Que ya voy Con la intuición Que va a ser Muy diamantera Seguí limpiando El terreno Hasta anochecer Pero el trabajo Va quedando Muy bien A mi mira Animalitos míos Pasé todo el día Arreglando Más mi terreno Y cuando ya Me iba a dormir Anoche Y me apareció Un zombie De la nada Que miedo A mi mira Di 82 Y me desperté Y vi al zombie De la noche pasada Quemándose La verdad No sé por qué Llevaba un huevo En la mano Quizás tenía hambre Qué lástima me da esto Me gustaría conseguir Algunos monstruos Y pueblos Hacer mis amigos Y seguí trabajando En mi terreno Hoy se me rompió Mi pico de diamante Creo que deberé Empezar a trabajar En buscar papel Y cuero Y hacer libros Para mis encantamientos Lo sé Es algo que debería Haber hecho Desde el día uno Pero bueno Todo este día Seguí trabajando En mi terreno Le di de comer A mis pollitos Y luego más Trabajo de limpieza El día 84 Lo pasé todo el tiempo Arreglando mi muralla Y limpiando más Mi terreno Aunque ya me estoy Aburriendo un poco De hacer tanta limpieza Pero es que el resultado Va quedando precioso Día 85 Y trabajaría Hasta la noche Pero miren nomás Cómo quedó esto Solo me falta Iluminarlo Para que no se llene De monstruos Pero realmente es hermoso El trabajo Que se hizo acá Es impresionante Rayos Ahora como que hay monstruos cerca Bueno Me voy a mimir A mi antiguo refugio Alimenté mis vacas Antes de comenzar el día Como siempre Luego me fui a minar Un poco de obsidiana Porque pronto haré Mi portal Para irme al nether Ordenaré un poco Mis cosas Y nos vamos Al día siguiente Este día me preparé Para ir al nether Veremos qué tal Este lugar Guardaré las coordenadas Para volver al portal Obviamente Hola amiguito No te voy a hacer Nada de daño Porque vengo En son de paz Voy a hacerme Un buen rastro De antorchas Para no perderme En este lugar Y ver si encuentro Alguna fortaleza Con buenos tesoros Regresaré a mimir Y mañana prepararme Con más antorchas E ir al nether Llegó el día 88 Y me armé De muchas antorchas Antes de volver al nether Entré al nether Y empecé a construir Un camino Esperando no perderme En busca de una fortaleza Maldito gosh Casi me hace explotar Suerte que tengo mi escudo Me decidí por minar Y esperar a salir En alguna parte Donde haya alguna fortaleza Llegó el día 90 Y yo seguí cavando Y colocando antorchas Creo que estoy perdidísimo Pero si tengo que pasar Mis últimos días En esta aventura Será buscando esa fortaleza Pero regresaré a casa pronto Porque necesito más antorchas Al fin te encontré Maldita fortaleza No fue en vano Todo lo que pasé Y estos monstruos Que no me dejan de atacar Qué bueno Que tengo el escudo Qué sería sin él Antes de entrar a ella Voy a regresar a mi casa Porque necesito más antorchas Seguiré el caminito Que dejé hacia el portal Para poder regresar Me preparé antes de irme A la fortaleza Con muchos escudos Y antorchas Nada más Para ser precavidos Ya adentro En el Nether Intenté negociar Con estas personas Dándoles oro Pero no funcionó Al parecer Porque no son La clase de comerciantes Que yo esperaba Que fueran En la fortaleza Fui muy precavido Encontré varios cofres Verrugas Y algunos de estos monstruos extraños Me llegó hasta el día 94 Y yo estaba buscando Más tesoros E intentar no morir Fue muy difícil Pasar por toda esta fortaleza Pero estoy seguro Que con mi método De antorchas He logrado recorrer Su mayoría Y tener muchos tesoros Al final Esto es todo Lo que hemos podido Sacar del Nether Creo que ya no volveré A ese lugar Puesto que mi mayor prioridad Era obtener Ojos de Ender Y cuero Lastimosamente No encontramos los ojos Pero si bastante cuero Que me ayudará Para hacer mi mesa Encantamientos Llegó el día 96 Y veo que mi ganado Ya no cabe más Por acá Esto me alegra Pero creo que Deberemos hacer Algo mejor Para ellos Encariñé A otro caballo Y le puse su montura Y armadura de diamantes Que conseguimos En el Nether Está súper hermoso Fui en busca De caña de azúcar Para poder hacer papel Luego fui a minar Un poco de obsidiana Y al fin Podríamos tener Nuestra mesa De encantamientos Y encantarme Por completo Estoy feliz por esto Llegó el día 97 Y ya casi Si se acaba Mi aventura De 100 días Pero antes De terminar esto Quiero dejar Un buen gesto Para mis amigos Así que A trabajar Hasta anochecer Seguí trabajando En lo que sería Lo último Que harían Estos 100 días Hacemos Hacemos una cascadita Por aquí Y iluminamos Un poco más Y llegó El día 100 El final De todo Tenemos un nuevo jardín Para nuestros animales Vengan todos Que es momento De que disfrutemos Juntos De haber llegado Al final De todo Este fue un gran día Mi experiencia De convivir Con el mundo De Minecraft Y no matar Todo lo que veía Y dejar de sentirme Amenazado Con todo el mundo Me hizo sentir Diferente Y ver las cosas De una manera Más bonita Vayamos siempre En son de paz En la vida Seamos amigos De los animales Del planeta De nuestros enemigos El mundo Tiene suficiente odio Como para seguir Aumentándolo Amemos hasta Que nos duela Gracias por ver El video hasta acá Me la pasé muy bien Con todo lo que hicimos Juntos Si viste hasta acá Te invito a suscribirte Y ver el demás Contenido similar A este Que tengo en mi canal Coméntame Que te pareció El video Y de que te gustaría Que hiciese el próximo Muchas gracias Por ver Te mando Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye